A varios medios de comunicación divulgan imágenes de la primera ministra danesa haciéndose un autorretrato fotográfico con líderes mundiales durante la ceremonia fúnebre de Nelson Mandela celebrada este martes en Sudáfrica. La imagen recoge a la primera ministra danesa, E. Thorningsmith. La dirigente aprovechó el encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el mandatario británico, David Cameron, para hacerse un autorretrato fotográfico con su teléfono móvil, las llamadas autofotos, término popularizado en inglés como Selfie. En las fotografías divulgadas por los medios también aparece la esposa del mandatario estadounidense, Michelle Obama. A juzgar por su cara, el comportamiento de Cameron, Thorningsmith y su marido no le hacen ni pizca de gracia. En la ceremonia de despedida del expresidente sudafricano, que tuvo lugar en un estadio de fútbol en las afueras de Johannesburgo, participaron unos 100 jefes de estado. El funeral se celebrará el 15 de diciembre en su pueblo natal, Kunu, en la provincia oriental del Cabo.